Buenos días amigos, hoy tenemos un vídeo sobre tipos de engranajes, hoy no me veis a mí, veis solamente la mesa porque quiero que veáis un poco más el detalle, porque son piezas pequeñas que quiero que veáis bien la diferencia entre unas a otras. Hay muchísimas dudas por parte del público en general sobre los tipos de engranajes que existen en el mercado y sus funciones, para qué se utiliza cada uno. Vamos a empezar por lo más sencillo, los engranajes estándar, los que suelen venir, el mismo tipo de configuración que suele venir montar la réplica, en este caso son unos JBU, son reforzados, son mejores, pero es este tipo de configuración, una configuración de 18 a 1, el ratio que tienen los engranajes. ¿Cómo nos podemos fijar para distinguir unos engranajes de otros? Pues la forma más sencilla es fijarnos siempre en el engranaje central, perdón, en el superior, en el que tira del pistón, y fijarnos en los dientes que van al otro engranaje, al central. Si vamos a unos 18 a 1, veremos que la línea de los dientes llega justo por debajo de la línea de dientes que enlaza con el pistón, ¿vale? Va a ser a esa altura. Estos serían unos engranajes 18 a 1, que son los estándares que suelen venir montados en nuestras réplicas habitualmente. De este mismo tipo 18 a 1, tienen los estándares básicos de fundición, que son los más económicos, tienen modelos así reforzados, e incluso modelos un poquito más superiores, como estos, por ejemplo, de superchuter, que vienen con rodamientos en el eje y demás. ¿Vale? Son modelos que tienen el mismo ratio, pero de mayor calidad. Luego, cuando estamos buscando para un fusilero una configuración de velocidad, nos tenemos que ir a otros ratios, como los 13 a 1 o los 12 a 1. En este caso, tengo aquí unos 13 a 1. Os vais a dar cuenta rápidamente de que, en este caso, la línea de los dientes que va al engranaje central está mucho más abajo, mucho más corta. Este tipo de engranajes, por cada vuelta de cabeza, va a dar más vueltas al engranaje. Por lo tanto, el ratio de tiro, es decir, las bolas, los disparos por segundo, va a ser mayor. Entonces, cuando vamos con potencias bajas y lo que queremos son volúmenes de disparo alto, montamos este tipo de engranajes. Son engranajes los que, obviamente, las desmultiplicaciones menos, por lo tanto, el motor va a ejercer menos fuerza final. Entonces, para utilizarlo con muelles pequeños, muelles de 90, muelles 100, y que disparen muchas más bolas por segundo. Con el mismo motor y con la misma batería, conseguiremos más disparos por segundo, sin tener que poner baterías más grandes. Luego tenemos el caso contrario. Cuando queremos montar un tirador selecto, ¿vale?, y necesitamos que el motor consiga mucha fuerza para tirar de un muelle fuerte, de un muelle 120, 130, una cosa así por el estilo. Normalmente no es recomendable pasar de un 130 para conseguir los 450 FPS, ya es mucho problema. Entonces, tenemos los engranajes 32 a 1. En este caso pasa todo lo contrario. Los dientes del engranaje central llegan a la misma altura, a la misma altura que los dientes que tienen que engranar con el pistón. Estos son los engranajes, digamos, más curiosos a ese respecto, porque son los más originales en el sentido de que tienes que saberlo, porque si no, la puedes liar muy bien. ¿Por qué? Para utilizar estos engranajes tienes que montar un pistón con medios dientes. La línea de dientes del pistón ha de ser solo de la mitad, porque si no, nunca desengancharía, nunca dispararía, se quedaría trabado en el primer intento. Muy importante ese detalle, ¿vale? Con estos engranajes consiguen mucha más tracción con el mismo motor y puede tirar más fácilmente de muelles más altos. Ya les digo, esto sería para un tirador selecto, para armas que necesitan una potencia de muelle grande. Luego, por último, realmente no son distintos, lo que tienen una variedad de diseño, serían los engranajes en los que en vez de ver la denominación 12 a 1, 13 a 1, 32 a 1, vais a ver una denominación que es 100-300, 100-200. ¿En qué se diferencian estos engranajes? Pues no sé si vais a ver el detalle, pero los dientes en vez de ser lineales son helicoidales, más parecidos a la caja de marcha de un coche. Se supone que son más silenciosos y que tienen más aguante porque la superficie mayor de contacto entre dientes es mayor, pero luego, digamos, las características son similares, es decir, por ejemplo, los 100-300, si os veis, la altura de los dientes llega justo por debajo de la altura de los dientes del pistón, o sea que equivalen a unos 18 a 1. Lo importante sobre todo es esa, la característica, pero no es una diferencia mayor, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis que mucha gente no sabe a qué hay esa diferencia de denominación. Pues nada, aquí tenéis lo que sería la variedad más común de engranajes, luego hay algunos modelos específicos, por ejemplo, para los M14 o para los SR25, pero ahí lo que varían son tamaños y demás. La nueva generación de Marui también son un poco diferentes. Espero que os haya servido para cuando tengáis que hacer la configuración de vuestro AEG que os haya sido muy útil. Así que nada chicos, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!